¿A quién le recuerda a Manfred Ugalde? ¿No le recuerda a alguien? ¿A Fonseca? A Fonseca. Es ver a Fonseca. A ese más le falta el gol. Pero en el momento que comienza a hacer goles con Hacele. No, no, ya hizo gol, ma. Lo que pasa es que Fonseca hacía goles de cabeza, de tiro libre, de chilena. Sí, sí, estamos hablando del goleador histórico. De saque de banda, de todo. Claro, claro. Es el goleador histórico de nuestra selección. Pero, ma, aún tiene muchas chances, ma. Pero si a Manfred se le da realmente ese respaldo que usted dice, yo creo que Magre podría llegar a ser. Sí, sí, sí. Y es que también estamos hablando que es una selección que está empezando. Exacto. La selección que Fonseca hacía goles guau. Sí, 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 sí. Pero claro, también los jugadores, entre los jugadores que se tuvo que hacer espacio, Fonseca era... Sí, sí, entre Chope, Medford y la bala. Si este DT es consecuente con lo que el MAE dice, ¿verdad? Yo no tengo duda con eso que el MAE dijo y con lo que pasó el sábado, que Manfred es el titular para él siempre. A no ser que, como le digo, que el MAE venga mal, que se lesione, lo que sea. Pero Manfred es el titular hoy de esa MAE. Creo que lo hizo en la conferencia. En la conferencia el MAE dijo que iba a poner otros delanteros para ver los cambios. ¿No lo dice? La verdad es que, como le digo, MAE, Manfred jugó muy, muy bien. De todas maneras ya no se tenía acostumbrados, MAE. Es un jugador que no le da miedo, MAE. No le da miedo meter pata, cuerpo. Cada vez que tiene un espacio intenta tirar, MAE. Como dijo el profe, MAE. Realmente él está pensando siempre en la próxima jugada, MAE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!